Ahora, individuos sobre las de la Pafa, no habiendo una Pafa, cuando recién se ha armado una Pafa, en el mes de... ha sido en... antes de... después de que entraron, armaron su Pafa, que es la señora que ha dado su entrevista. Ahora, la directora le ha puesto en piego a los niños atrás, que como lo ves, las paredes están rotas. Entonces, riesgo que mi hijo tiene una operación, que tengo pruebas acá, por el polvo que consume todo jugando. Tiene granos, que también se lo puedes revisar, que tiene granos en la cintura, por ese polvo. Es decir, que tienen ellos un patio... Tienen un patio adelante... De arena. No, no. Adelante lo tienen... Un ratito, por favor. Lo tienen... ellos han tenido un patio donde ellos juegan con piso. Lo que pasa es que la directora quiso cambiarlo y lo puso allá en el otro lado, que es tierra. Donde esas paredes, como lo ves, están rajadas. Están rajadas, están concomidas. Se ha pedido llantas para que tapen toda la rajadura abajo, que como el video que te he mostrado, que está rajado, está concomido. Esa pared, con un temblor, se cae. Riego que la directora no piensa por los niños. Los juguitos, porque ahí es piso. O sea, un culumpio se puede romper el cerebro, maestro. Por eso están los auxiliares. Por eso está la... Mira, la tierra. Mira, a ver. Ellos corren y ese fuego levanta. Mira sus paredes. Con la llanta que te dieron. Y acá se pone sobre el trono de fuego. En el escenario, los niños pueden caer y no se golpeen, porque es arenita. En cambio, allá era el piso. Pero... Supersticial hasta que se abra usted en la parte de atrás, que tenemos más área. Cuando se abre, ya se acabe el año. Pero, determinadamente, ¿ustedes algún técnico ha venido para poder observar esto? Si está apto para poder los alumnos jugar en ese lugar. El ingeniero, cuando hubo una de las primeras denuncias, vinieron a ver. Vinieron. Entonces, no teníamos espacio para los juegos recreativos de los niños. Porque la parte de allá era piso. Como usted le ha dicho, que todo era piso. En la calle de un niño se puede romper el cerebro. Claro. Entonces, se ha puesto acá, hasta momentáneo, hasta que usted vea la parte de atrás. Claro, pero ¿no les parece que esto proviene también de algunas enfermedades para las personas? Sí, claro. Ese es un... Creo que no han podido pensar... Se lo dijo a la directora, cuando yo hice, cuando hizo la reunión, se lo dijo. No, acá sabe que es el maestro. Acá lo riegan. Acá lo riegan. Si no, que ahorita no lo han hecho. Pero acá lo riegan. Y con el traspaso íbamos a sembrar grasa. Pero como los problemas acá, como los problemas están acá, entonces... Y para comprar el grasa, uno depende de un dinero. Entonces, y vemos todas las posibilidades que se puede sembrar grasa acá. Hasta momentáneo está con arena. Pero por eso les decimos, ¿no? Ustedes han podido con alguien constatar, para poder de esta manera ver que la tierra proviene de muchas enfermedades, ¿no? Es arena, es arena, claro. Pero se puede, como se llama así como les digo, como ahorita no tenemos dinero en casa... Claro, pero han podido dar otra solución. ... dinero que la directora recibe. ¿Cuánto recibe la deuda? Amiga. Ella es la señora de la Pafa, de tesorera, que ella es la que mueve la plata. Y es la que ella pide la plata para la Pafa. Ella ha recibido plata de botiquín también, que compró utilicilio de cocina. Ha comprado utilicilio de cocina. ¿Quién pide la tesorera? ¿Por qué se tuvo que utilizar en tu estilo de cocina si era para botiquín? Pero era un acuerdo, señora. No era un acuerdo, señora. No, no se hizo acuerdo. Acuerdo que se firmó un acta en blanco, que tengo hasta video que se firmó. Lo que pasa es, mira, tijito... Ahora, escúchame, lo que pasa es ahora, ese segundo punto. Cuando la directora escogió a su Pafa, ella fue la que escogió. Los padres no levantaron la mano. ¿Qué dijo? Padres de familia que tengan una profesión, que tengan una casa propia. Prueba. Tengo pruebas, tengo pruebas, tengo video, señora.